Nosotros estamos bastante motivados, la infraestructura está muy bonita, está bastante amplia. Les doy gracias a Dios porque ya tenemos sede propia y porque es una sede en la que vamos a poder compartir con el distanciamiento social, claro está, y voy a poder ver otra vez a mis compañeras. Me pareció muy chévere que ya tuviéramos este sueño que ya se cumplió, gracias a Dios, de poder estar presencialmente. Estoy fascinada, de verdad que me gustan mucho las instalaciones, este aire fresco y puro que tenemos aquí frente al mar, me parece estupendo. Yo le daría las gracias al presidente ya que esto fue un sueño, un sueño que se ha hecho realidad. Las niñas estaban anteriormente en un espacio muy pequeño y acá pues siento que van a tener esta libertad de poder correr, de poder volver a lo que es realmente un colegio. Y no solamente hablo como docente, sino como madre de familia que estoy en representación de mi hija y le agradezco mucho, de verdad muy agradecida con el Ministerio de Educación por este avance tan significativo que hemos tenido. Trabajamos todos los días para que mejoren los ambientes y para que los niños y los jóvenes retornen a estos, a los espacios propicios para aprender, para cuidarse y para desarrollar. Es que aquí los niños se van a sentir en casa, se van a sentir con un entorno escolar seguro, unas aulas modernas y hemos podido aportar cerca de 9 mil millones de pesos del gobierno nacional para una obra que tiene un costo aproximado de unos 10 mil 700 millones de pesos. Entregando esta sede educativa familia de Nazaret, estamos reafirmando que estaremos en este territorio, expandiendo la infraestructura educativa, trabajando con los alcaldes y diciéndole a los niños del departamento que aquí se forjan oportunidades reales. Muchísimas, muchísimas gracias.